Quiero que sepas que bien estarás Quisiera poder quedarme a tu lado Me gustaría tanto verte feliz Y disfrutar bajo el sol Tu compañía sin condición Yo volveré, ya lo verás Por ti vendré Tu compañía sin condición No sé qué hacer, cuándo será Pero yo debo aquí regresar Siento que sí Puedo formar parte de él No sé qué hacer, cuándo será